¿Cuáles son las interacciones farmacológicas de los SGLT2 con fármacos cardiovasculares? Bueno, yo no sólo voy a explicar las interacciones con fármacos cardiovasculares, sino también con fármacos para el manejo de la diabetes, que yo creo que estos pacientes también los llevarán en su mayoría. Para esto he acudido al único artículo que he visto que lo trata, en profundidad, una revisión precisamente sobre esto, y es el que os referencio en mis diapositivas. Y si veis en las diapositivas de esta cápsula o píldora, podéis ver cómo cuando hablamos de los efectos de distintos fármacos en el metabolismo de los SGLT2, vemos que ningún fármaco actúa de forma significativa, vemos que ni con DAPA, ni con CANA, ni con EMPA, ningún fármaco tiene un efecto significativo sobre la CMAX, sobre la contentación plasmática máxima, ni sobre el área bajo la curva. Y ningún fármaco cardiovascular, ni ninguno de los fármacos que se utilizan habitualmente en el manejo de la diabetes. Respecto a los efectos de los distintos SGLT2 sobre el metabolismo de otros fármacos, ninguno de los SGLT2 afecta de forma significativa a CMAX, ni en el área bajo la curva, de otros antidiabéticos, pero en cambio sí que puede afectar a alguna de los fármacos cardiovasculares, en concreto a la digoxina. Sabemos que únicamente la canaglifocina puede aumentar los niveles de digoxinemia y tendremos que ir con cuidado en estos pacientes. De cualquier forma, son efectos con baja trascendencia clínica, pero sí que tendremos pacientes que en canaglifocina fijarnos más frecuentemente en la digoxinemia. Por último, sí que hay algunas interacciones descritas, especialmente entre SGLT2 y rifampicina, fenituína, fenobarbital y ritonavir, que pueden aumentar el metabolismo en concreto de canaglifocina y dapaglifocina, pudiendo precisar dosis mayores de ambos para mantener el efecto. Pero como ya digo, la mayor parte de efectos o interacciones farmacológicas con estos fármacos no son clínicamente relevantes. Y este es el mensaje que tiene que quedar claro.